Pero tú aquí, ¿cuánta gente te está mirando, papá? Sí, pero es diferente. Es un fenómeno. No, es diferente. Hay que darte un premio. No, es muy diferente, hermano, hacer esto. Sí, porque en vivo es otra cosa. Que salir tú en un escenario, agarrar un micrófono, donde todo el mundo te está mirando y decir, entertain me, entretiéneme, es muy diferente. Yo te doy más crédito a ti, fíjate. Gracias, gracias, gracias. Y según el público, déjame decirte que eso influye mucho, tú tienes que mirar el público que está ahí para poder saber lo que vas a cantar. Tienes que tener contacto con todos ellos, contacto visual, contacto artístico. Yo los he visto. Tienes que proyectar. Exacto. Esa es la palabra. Y no puedes dejar que la gente se aburra y no puedes dejar que aquella mesa empiece a hablar entre ellos. Porque ahí hay cantantes que van y empiezan a hablar, tal vez, de cosas que yo no sé, entre canción y canción, ¿entiendes? Y la gente empieza a hablar. Mira, cuando tú mantienes un público ahí, que están así, no están ni tomando, ni comiendo, ni bebiendo, ahí te echaste el público en el bolsillo. Pero cuando hay unas mesas por ahí hablando y otros por aquí cuchichando y eso, no le interesa que esté parado. A mí me dijo un pajarito. Ahí está. Que usted es el mago de mantener la gente atenta a lo que está pasando. Me hace falta un promotor como tú. No, le pasa, hermano. Vamos a triunfar los dos. Adel Muñoz, yo te veo con ganas de preguntarle algo a Nodal. Sí, justamente lo que acabas de decir, amigo Nodal, cuando ves dos veces de él que está mejor distraído, ¿cómo reviertes eso? ¿Cuál es tu técnica de poder estudiar eso a tu favor? Yo me comunico con la persona. Acuérdate que yo tengo un poder en mi mano. Tengo un micrófono. Y yo me comunico muy chévere con ellos. Así como ustedes dos están hablando y no me están atendiendo, yo tengo un chiste de dos amigos míos que estaban hablando. Let's keep it quiet in the back, please. Because this drives me nuts. Ya está. Okay, let's go. Ya tienen que mirarme. ¿Tú me entiendes? Y ahí yo sé muchos chistes y entonces ahí los incluyo a ver en el chiste. Y el que está hablando por aquí está mirando qué le pasó a aquel o a aquel y entonces ya captan tu atención. Es una persona como Nodal que tiene recursos porque cualquier persona no tiene recursos de contar ese chiste a esas dos personas. ¿Te puedo hacer una pregunta fuera de esta conversación? Sí. ¿Tú eras el que estaba de guarda espalda mío la otra vez que yo vine aquí y él era en guarda espalda? No, 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 no era. No, él no era. Ah, ¿no era él? No, él no era. Oye, como se parece a ti. Era otro. Sí. Sí, un poquito más delgado ahora, pero bueno. No muy parecido a ti. Yo dije, ese es mi guarda espalda. Chimpú. Callado. Chimpú callado. Por supuesto, Nodal estuvo en tu país, Ángel. Sí, sí. Y la oferta se fue, yo me quedé, fíjate. Me alegra que estuviste con la rubia, ¿cómo se llamaba la muchacha? Gisela. Gisela Valcárcel. Gisela. Tocamos en la Máquina del Sabor, tocamos en el Callao, tocamos en la Rosa Náutica, tocamos en muchos lugares. Tengo un premio aquí, hermano, que dice onceavo festival, onceno, onceno, onceno festival festival de la canción de Nueva York, 1989. Segundo lugar quedaste. Sí. Te voy a explicar. En este festival. ¿Tú sabes que ese tema? ¿Esta es la Oti? La Oti, sí. Mira el pajarito ahí. Ahí está el pajarito. Ese es Oti. Se ve el pajarito. En ese tema, hace más de 30 años que yo lo tenía, o 40 años más. Lo saqué en un problema que tuve en mi vida. Yo soy viudo. Yo me casé a los 14 años y enviudé a los 16. ¿Cómo va a ser eso? Ah, bueno, ¿para qué tú veas? ¿Tú te casaste a los 14? A los 15. ¿Con los 15 años te casaste? Y enviudé a los... Me casaron, no me casé. Oh. Me casaron. No sé por dónde vienes con eso. No quiero herir tus sentimientos. Bueno, no, pero ahí saco esa canción que se llama En Resumen. En Resumen. ¿Puedes tararearlo un poco? En Resumen. No te digo, dice, vivir sin la ternura de tus besos es como amanecer sin ver el sol es sentir la risa pesarosa que despoja mi sed y mi razón. Así con esta pena es imposible avanzar delante del dolor es ahogar en el mar de los recuerdos. Los días que me amaste con amor si es ese mi sentir aquí lo digo. Sin pena nada tengo que ocultar. Si en resumidas cuentas así vivo y si estoy pecando el tiempo lo dirá. Por eso es más conforme mi desdicha y no si es que desdicha me le quieren llamar. Por eso esta canción inunda de alegría todo el camino triste que me han hecho atravesar. y bueno me dieron un segundo luego yo quedé satisfecho el problema es competir y estar ahí con ellos. Tú tienes una larga trayectoria en tu pasado en Cuba en Cabaret en Cabaret ya una persona ya de renombre y de pronto un cambio esos cambios para los artistas llegar a otra audiencia venir acá y saber que todo el mundo que habla español tal vez no le guste las canciones tuyas porque es otro ritmo no tiene nada que ver con lo que está pasando en Cuba no y con el bloqueo más todavía aquí tampoco sabe lo que está pasando en Cuba tú tienes que llegar aquí y adaptarte a lo que está pasando y qué tiempo te tomó eso tú cuando te diste cuenta yo creo que yo nací con ese don sí lo doy gracias yo a Dios yo nací con ese don yo llegué al 721 en la otra entrevista yo estaba en la 95 y Astenda y yo llegué ahí y le dije al dueño yo quiero cantar una canción y el tipo me dijo bueno canta pero aquí no estamos contratando a nadie y subí y le dije al pianista que estaba en tal tono y canté y después la gente no me dejaba bajar desde arriba y el dueño me dijo la semana que viene estás aquí conmigo Pepe que Dios lo tenga en la gloria es un don que Dios te dio a mí papá Dios me dio ese don y yo lo perfeccioné ¿viste? uno lo perfecciona hay quien no lo hace hay quien se queda con ese don y canta y sigue cantando voy a hacer una pregunta estúpida hermano una pregunta que se la hacen a todos los artistas te la tengo que hacer una pregunta que Richie Vega siempre está haciendo sí ¿qué artista te influenció a ti? Carlos Lico Carlos Lico el mexicano sí Carlos Lico ese fue mi artista preferido Carlos Lico siempre uno oye tienes mucha razón siempre uno a mí me dijeron que tú cantas yo un pajarito vino el mismo pajarito que vino y te dijo tía a mí vino un pajarito y me dijo que tú cantabas wake up Maggie I think I got something y era hasta bilingüe cantando bilingüe y todo eres un fenómeno bueno pues todos los artistas tienen se van por una línea por un cantante y a mí me gustó Carlos Lico siempre y cuando brinqué para la salsa yo entré aquí cantando baladas y boleros y eso cuando brinqué Andy Montañez Andy Montañez Boricua ya si a mí me hubieran preguntado ¿qué artista tú crees que influenció a Nodal? yo hubiera dicho el Benny escucha para que tú veas no sé si te gusta Benny Montañez no, no a mí me mira todo lo que sea música a mí me gusta me gusta la música clásica me gusta la ópera ¿really? sí porque la entiendo no jodas a ti te gusta la ópera eso es lo más aburrido del mundo ah bueno ya tú ves para mí la ópera no es nada más que una novela cantada ok pero entonces si la ópera es tan buena y tan buena ¿por qué le ponen subtítulos cuando la vieja está cantando? y ahora le dicen Manuel no he pagado todavía la luz ni la renta y Manuel le dice para pero si yo te di el dinero y tú no lo has querido pagar es que me lo bebí en un coñacito que me tomé y eso es la conversación eso es como una novela entonces exacto cantada exacto el que le entiende la goza y la vacila pero el que no le entiende se queda en China se queda dormido ahí mismo ¿me entiendes? dice que la ópera no termina hasta que la gorda canta también dicen eso pero es que ahí todo el mundo es gordo si tú no sabes cuándo va a terminar todo el mundo es gordo tú no sabes cuándo va a terminar y espera que saque la gorda ¿qué pasó? entonces cuando él canta él mismo se contesta no 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 él estaba haciendo el papel de ambos ambos está la mujer y está el hombre ¿por qué no pagaste la renta? exacto y es una conversación pero cantada una novela y el tipo que sale con los cuernos siempre con el casco con los cuernos siempre el tipo en la ópera creo que ese es Enrico Leto Enrico Leto ajá Enrico Leto tú sabes de esa vaina entonces Enrico Caruso por supuesto fue uno de tus ídolos y Polito Lázaro me gustaba más Enrico Caruso oh really y Polito Lázaro ahí está y míralo ahí mírala ese quién es no ese es la gorda ese no es Enrico esa es la gorda que ya va a cantar no esa es la gorda esa es la que cierra Jack Show eso después que salió de Víctor's Café ay pobrecita pero 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 qué bueno que te gusta la música clásica y todo eso me encanta me encanta yo tenía un maestro aquí José Suárez que murió yo llegué aquí a Harry L. Bain aprendiendo inglés inglés as a second language ESL no aprendí mucho inglés con él pero el hombre era un tipo educado hermano y él traía su tocadisco cuando aquello vinil y tenía una colección de ópera y ahí fue que yo aprendí con él un poquito de la ópera Madden Butterfly ajá sí ajá es como se llama aprendí de Aida 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 pero las canciones de él este Aida un mapa divino que será tu te amo le veneró esto es una caja de sorpresa el vino es una cajita de sorpresa él se ríe de él mismo yo me río había aprendido a reírme de mí mismo claro cuando me meto en un avión me río me muero de la vida nada de eso pídese de lo demás usted ríe sí porque sí tú no sabes si se va a caer eso no tú te vienes riendo de que viene aterrizando y tú cuando ya aterriza que tú sientes que estás y tú dices ajá 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 la gente que vuelan por primera vez pero bueno otro premio este es el premio este es el oti voy a leerle otro premio porque aquí ese fue con Trini Márquez Trini Márquez la desaparecida de las hermanas la última que quedaba la última que murió hace como un mes un mes un mes Adel tú te acuerdas de ella la entrevistamos en el programa yo vine con ella cuando estabas tú en Radio Guado yo fui yo estaba allí con ella tú estabas allí sí en Radio Guado con ella que le íbamos a dar una le íbamos a dar un un homenaje que era creo que en el en el Chuson Park ok estamos promoviendo eso sí primer festival metropolitano de la voz y la canción hermano ahí está el premio de Nodal y tú sabes que ustedes se pueden deleitar de la voz o con la voz de Nodal el martes que viene hermano el martes que viene te vamos a tener ahí como como la persona vas a cerrar el espectáculo para mí es un placer estar ahí con usted y de verdad que es un honor que tú hayas dicho que sí vas a estar ahí con nosotros nos conocemos hace mucho tiempo pero y lo que falta y lo que falta y lo que falta de gozar juntos si Dios quiere claro porque usted es un tipo de clase usted es un tipo buena gente que se merece lo mejor cada día me cae mejor este tipo quisiera hacer una pregunta al amigo Nodal no tiene dinero él no 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 ni doy crédito levante el primer trofeo que usted mostró el primero es este ok amigo Nodal eso usted tuvo el segundo lugar sí yo creo que me dieron yo creo que yo me merecía el primer lugar porque cuando dieron eso fue en el en el Teatro Park sí ahí en Union City ajá ese fue el último Oti ya después de eso nos pusieron más Oti cuando dijeron segundo lugar la gente en el público se levantaba y se iban no no hicieron eso pero sí se levantaban y se iban la gente para ti el segundo lugar ¿qué representa? porque para muchos el segundo lugar es el primer perdedor ¿qué piensas de eso? te dieron duro no para mí para mí haber participado la participación es importante vale más que el primero y el segundo lugar ya está ¿viste? pero el trofeo pero el trofeo el trofeo si hubiera sido el último el trofeo es un recuerdo que tú tienes de todo lo que pasaste los arreglos los ensayos y cada vez que veo eso yo estuve ahí con Oscar de León y pero a vos no te duele que no ganaste bueno toma Ale tú sabes lo que sucede aquí hermano es igual que los certames de belleza cuando las damas esas pasan por ahí y en el certamen de belleza a ese le están haciendo cosquillas de atrás se está riendo mucho y mira viejo ya te veo che ya te veo entonces lo que sucede es que tú tú tienes que decir por ejemplo hay un boxeador y hay dos dos tipos en el ring uno de ellos va a salir campeón el otro se va para la casa pero el resultado es debido a la habilidad que cada uno tenga y ahí se comprueba porque no hay más nadie en el ring pero en este ring grande de un festival de canciones o todo tú dependes de la gente que vota por ti y tal vez el tipo estaba meme de jurado meme solís amigo mío estaba de jurado y meme me dijo hicieron trampa gracias ok el que en primer lugar se lo dieron a un uruguayo muy amigo mío yo no tengo nada contra él pero cuando el público se levantaba y se iba ya te está diciendo lo que hay cuando dijeron eso y yo estaba yo estaba incluso hasta en el camerino sentado ahí tomándome un trago yo no estaba en eso yo fui por eso le digo yo fui a cantar y a participar y solamente haber tenido la participación ya para mí es un es un trofeo y entonces pues él entra corriendo y me dijo no darte llamas para el segundo te dieron el segundo lugar y yo me quedé en shop yo fui salí saludé a todo el mundo gracias cogí mi trofeo ran ran la gente aplaudiendo y yéndose porque la gente se va entonces Mara Rankley fue la que le dio el premio a él ella me dijo que te odiaba bueno yo no sé yo sé que me di cuenta que este muchacho había hecho muchos comerciales con el canal 41 y acuérdate que las relaciones cuestan vale mucho en esta en esta situación si nosotros hubiéramos hecho este oti quien se iba a ganar el premio tú tú mira lo que tengo aquí es un fenómeno pero tú sabes tengo la ganga mía allá atrás vamos a reactuar esto de nuevo para hacer las cosas como vaya y ahora el comité de la oti de hino contigo otorga el festival el premio de la canción a nadal primer lugar primer lugar ya me viene en el primer lugar aquí mira gracias a ustedes gracias a todos los que me han ayudado gracias al ingeniero de sonido gracias al productor gracias a rona rea no gracias a todos me vuelvo esto en mi corazón no nos hemos levantado para irnos he estado acá apoyando no 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 pero vaya primero hermano este es contra revolucionario porque está contra yo la tiene cogida conmigo de que te sacaron de aquí al lado mío tú estás bravo yo no tengo la culpa yo no tuve la culpa la culpa la tiene hino que fue que te sacó yo no fui a mí no me sacaron yo sería ese espacio para que tú cantes mejor ahí oye eres un saibaje eres un saibaje que bueno oye tú debes tú porque tú no estudiaste para abogado bueno usted defiende bien no es el caso que no sea cierto pero podría ser el caso muy bueno muy bueno mira ahí tenía un tremendo éxito gracias gracias bueno ya te contesté de esto ya hermano mío dime tú mi hermano quería preguntarte algo lo que tú pidas lo que tú digas la caja como dice toráxica sí importante para cantar quién tú te puedes dar cuenta de alguien porque Pavarotti por ejemplo hermano cuando Pavarotti yo miraba como se llaman los tres tenores verdad los tres tenores cuando salía como se llama Alberto como se llama José Carrera José Carrera Pavarotti y Plácido Domingo me equivoqué de día pero pero después y tú lo veías que esos dos cantaban esforzándose un poco esforzándose un poco y Pavarotti agarraba y decía sin esfuerzo ninguno porque se canta con el diafragma aquí se canta con el diafragma y tiene que saber llevar el diafragma a la garganta de ahí saca la media voz déjame decirte que un cantante que no tenga media voz no es cantante media voz es un tartamudo no media voz no media voz para arriba imagínate Pavarotti cantando pero qué pasa te van a demandar por eso vamos a ir a uno ahí están los tres tenores un segundito antes que te vaya quiero preguntarte qué te parece el tenor famoso ahora Juan Diego el peruano no lo he oído ah perfecto tengo que oír es tan popular que no lo he oído Juan Diego debe ser muy famoso allá en Tingo María no dice que va a reemplazar a Pavarotti si ah bueno Juan Diego yo te lo digo Leo busca Juan Diego mira te voy a dar un ejemplo pero mire tú has oído Amapola no Amapola lindísima Amapola ah bueno yo te voy a dar sentado aquí yo voy a dar un do de pecho con Amapola ok Amapola Amapola lindísima Amapola no seas tan ingrata llámame wow man te das cuenta me gustó la letra no seas tan ingrata llámame está buena coño oye men no lo diga dos veces no seas tan ingrata te van a venir a buscar aquí llámame ahí eh vamos a irnos a una pausa comercial ok yo quiero que tú expliques cuando regresemos cómo funciona eso del diafragma y todo eso porque eso me entiende yo quiero un día cuando yo diga el agudo ese aquí si tú me llegas a tocar el estómago yo lo tengo más duro con un cuento lanzarse al mar de los carros usados usted tiene que tener mucho cuidado usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar ahora si usted viene a buywayking.com usted ha llegado a tierra firme al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywayking.com recuerde usted va a sentirse más seguro usted va a ver las cosas más claras en buywayking.com entre ahora mismo a buywayking.com o marque el número que está en pantalla recuerden buywayking.com el faro en el océano de los autos usados hola señores yo me llamo Leighton Leonardo de Buyway Inc y que grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo mira déjame explicarte algo ya que estoy déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino contigo número uno la calidad del cliente de Hino contigo son una persona que son íntegra son personas serias personas de trabajo y aparte de eso la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande a mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Star de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video City Supermarket, la ciudad del ahorro. City Supermarket, la ciudad del ahorro. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Recuerde, regale algo para toda una vida. City Supermarket, la ciudad del ahorro. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estamos de vuelta, de regreso Hicimos un U-Turn en el Trompike En Psicoco Psicoco, la salida 16 Sí, señor El Hospital de los Locos ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Esto se llama Hino Contigo Lo casamos aquí todos los días De 7 a 10 de la mañana De lunes a viernes Y después se queda ahí para siempre En las redes sociales Estamos, por supuesto, en losradio.com ¿Cuántos suscriptores? 27.000 suscriptores que están en los radios Que van y escuchan el show Y lo están escuchando grabado, ¿eh? Grabado también, lo están escuchando en formato podcast Donde básicamente lo pueden escuchar Si se pierden algo, como la Perla Mora Que tuvo que ir a un meeting ayer No escuchó de 9 a 10, volvió como a las 11 Y escuchó la hora esa que se perdió Canal América también, en la República Dominicana Y en los Estados Unidos, más de medio millón De suscriptores a través de Optimum Le damos las gracias a Canal América, por supuesto Por abrirnos la puerta Y recibirnos en sus senos Sí, señor También YouTube Facebook TuneIn ¿Qué más? Todo lo otro ¿Dónde nos escuchan los taxistas, Adel Muñoz? Nos escuchan en los radios Losradios.com Claro que sí Y si quieren noticias serias También en inocontigo.com Ahí mismo están las noticias serias publicadas Todas ampliadas Para que puedan tener mejor visión De los titulares que damos aquí Una de las cosas que tú me estabas diciendo No sé si esto fue broma o quién lo dijo Pero Elon Musk dijo ¿qué? Que iba a comprar ¿qué? Elon Musk dice que va a comprar Coca-Cola Ahora para poner la nueva fórmula A esa nueva fórmula poner cocaína Pero eso fue una bromita ¿no? Una broma Eso fue una broma Es que después de comprar con 44 mil millones Que es 44 billones Como quiere decir Mire yo tengo ahora hasta para comprar Coca-Cola Ah, hasta la Coca-Cola Y puedo poner ahí Esa es variedad Cuando se inventó la Coca-Cola Tenía cocaína Hace mucho tiempo Y se usaba como algo medicinal En la farmacia lo vendía ¿Ah sí? La Coca-Cola Ya, la Coca-Cola comenzó vendiéndose en la farmacia Ese dato es bueno Yo estoy lleno de datos buenos Sí, sí, sí ¿Tú sabes quién inventó el agua tibia? El agua tibia inventaron, no sé Ah, yo tampoco, pero averíclame Está buena Nodal, ¿cómo tú estás hermano mío? Bien, bien Encantado de la vida aquí contigo Expresándote aquí mi sentimiento Te voy a tirar ahora mi sentimiento contra el piso Ahí está Voy a tirar yo Solamente una última pregunta hermano ¿A qué tú quieras? Ok Cuando nosotros teníamos personas Tú cantaste el otro día sentado ahí Sí Pero alguien vino acá y nos dijo Mira, es mejor si tienen un micrófono Donde la gente pueda Tienen el diafragma más estirado Explícame eso ¿Por qué la gente suena diferente si están sentados? No, no suena diferente Lo que pasa es que Haces un poquitico más de esfuerzo Ah Ok Un poquitico más de esfuerzo Pero suena igual Oh, entonces Entonces para qué rayos Invertimos dinero nosotros en micrófonos ¿Para qué pusimos otro micrófono? ¿Para qué otro micrófono? Esto se puede regresar Porque uno se para y No sé Pero yo lo mismo canto sentado En el baño Bañándome ¿Por qué yo sueno bien en el baño Pero no fuera del baño, brother? Porque tú tienes problemas con los oídos Oh Ese es el problema Que el oído no Tú sabes No capta como es debido Tiene mejor acústica tu baño Pues Pero aún así yo lo quiero Sordo y todo yo lo quiero Así Así es Voy a decir algo, hermano Aquí le vamos a dar un pedacito Un pedacito de lo que usted puede disfrutar Este viernes Junto a otros muchos artistas Pero Algo de lo que va a disfrutar El martes 3 de mayo En La Habana 59 Todavía Quedan boletos, Leo Solamente quedan 20 boletos 20 20 20 20 tickets Para que entren Y disfruten de algo Como lo que van a escuchar ahora Vamos a ¿Estamos listos ya? Estamos listos Bueno, este tema que voy a hacer Fue el tema De ese Del ¿De la OT? Del trofeo No, no ¿De este? Ese no es la OT Ese tema Se llama A usted, querido amor Y Es de Trini Márquez Es de Trini Márquez Y Quiero que lo escuche A usted, querido amor A usted, querido amor Wow A usted, querido amor A usted le canto A usted, querido amor A usted que hace cosas milagrosas A usted, querido amor Que es invencible Que es invencible Que es invencible A usted que hace cosas imposibles Imposible Imposible A usted, querido amor A usted, querido amor Lo felicito A usted, que hace cosas que no es envencible A usted, que hace feliz los corazones 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 Que es invencible Que es invencible A usted, querido amor A usted, querido amor Sin excepciones A usted, que hace feliz los corazones A usted, que pone risa donde hay ya Tanto Y deja que lo quiera tanto 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 A usted, querido amor Que es invencible A usted, que hace cosas imposibles A usted, querido amor Lo felicito Por darme del valor Que hoy necesito A usted, querido amor A usted, querido amor Siéntate acá allá Si quieres No dale, perdona hermano No, no te Los audífonos déjalos por allá Y así seguimos ¿Educas tu diafragma o alimentas con algo? ¿Qué? ¿Tu diafragma lo... ¿Qué te sientes? Espera, espera ¿Lo alimentas con algo? Oye Oye El diafragma No, el alimento del diafragma Oh, perdón Perdón, perdón El alimento del diafragma es el ejercicio Ok Ahorita ustedes estaban hablando aquí Y yo estaba haciendo ejercicio allá Really? Ajá Y yo estaba sentado ahí ahorita Yo estaba haciendo ejercicio y sentado Y ustedes no me sentían ¿Como cuál? ¿Como cuál? ¿Qué ejercicio? Mira Esto es un consejo que le voy a dar a los cantantes Si quieren lo tomen Si quieren no lo tomen Yo no Se ponen Eso no se hace Te puede dañar una cuerda vocal Y a la vez que te salga un cabio en la cuerda vocal Retírate Ok Mientras más tú bajas Más tú vas a poder subir después Tú haces Ah 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 Bueno y eso es lo que a mi me hace Pues Ah 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 Bueno, la pregunta tuya, Adler ¿Agua? Solo agua Adler, tú antes de dar las noticias ¿Por qué no te pones a practicar así como él? Puedes decir Baja No, no, pero no No te metas Por poco se mete y va a la silla, caballero Pero luego Puedes subir Si lo puedes hacer, lo hace Y acá hay en la media voz Media voz Ladies and gentlemen, the world is going to freaking in Va calentando Pero eso se hace, mira como Yo sabía lo que yo venía Y lo que yo iba a hacer ¿Por qué razón? Porque el problema de Las canciones de los festivales Que estaba hablando contigo hace un ratito Son canciones de impacto Tú tienes que impactar ¿Tú me entiendes? ¿Tú te acuerdas? Un tipo que ganó a la OTI una vez Que a mí nunca se me olvida Que decía Te voy a regalar Un continente Mister continente, mi amigo ¿Tú lo conociste? Claro ¿Ganó la OTI con esa vaina? Mister continente le decíamos Él era Era ¿Escuera que era peruano o él? No, no era peruano Ecuatoriano 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 si era Él era ecuatoriano Te voy a regalar un continente Mi amigo Mi amigo Trabajamos juntos muchas veces Tremendo cantante Pero nada más que sacó esa cancioncita Y that's it Después siguió trabajando Él siguió trabajando Y viajando Sí, porque no Después que tú regalas Pero ese tema le abrió mucho las puertas No hermano Pero después que tú regalas un continente ¿Qué más va? Él debía haber empezado Te voy a regalar A Union City Después te voy a regalar Acá hay un hueso Acá hay un hueso Una cosa pequeña Sí, pequeña Porque después ya Se le fue la mano Regaló un continente Se le fue la mano Y después de dónde tú vas después de eso Yo escuché que para mejorar la voz Es un batiado de huevo con miel y limón Las polón ¿Tú lo que tienes hambre o tienes ganas de ganas? ¿Tú tienes hambre? ¿No he escuchado eso o no? ¿Ya he escuchado eso? ¿Metió el batiado de huevo? ¿La papa frita y la cebolla? Y una ranita Y un poco de camote Ahí está Increíble Pero no, increíble hermano ¿Qué te iba a decir? Es importante saber todas estas cosas Y no, Bremín Bueno Para uno enterarse de qué es lo que hay detrás de un cantante Pero todo eso fue con estudios ¿Ok? Yo te digo Dios te da el don Pero tú lo perfeccionas Y cuando lo perfeccionas Hace maravillas Sí Y ahí yo podía estudiar en la Escuela Nacional de Arte en Cuba Y ahí yo expliqué eso Y ahí estudié canto Y estudié apreciación musical Y tú me entiendes Y después que tú viniste en el bote ese de Cuba ¿No te dio por ser marinero, hermano? Marinero No Vaya, tú dijiste El mar, el bote me salvó la vida El futuro No, el bote tuvo Eso fue Lo único que tiene bueno eso Es que el bote fue mi futuro Sí Pero de ahí para allá no tiene nada más bueno No, 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 no Bueno, como me preguntaron ahorita Y tú cuando te montas En un barcote eso grande Tú no tienes ¿Tú sabes? O sea, que va como me dijiste, ¿no? Tú no piensas Díole, pero sí Ya te eso grande Es un beating en el mar ¿Qué tú vas a sentir? Tú no sientes ni En un crucero Claro Tú no sientes nada ¿No te gustaría cantar en un crucero de esos? Ya lo he hecho ¿Ya cantaste en un crucero? Ya lo he hecho Wow, man Y canté en una lancha En un barco que le da la vuelta a Manhattan Sí, sí Pero canté todo el tiempo Avanzando al micrófono Yo cogí al micrófono Y lo tenía ahí Spirit of New York ¿Ah? Spirit of New York Ahí mismo Y hay otro que se llama Spirit of New Jersey Que tú vas Y te dan comida Y tienes artista y eso Tú has cantado ahí Cantado Qué lindo Ahí está Ahí está ese mismo Míranos a dar por allá Yo creo que yo lo veo Ahí Tiene un trofeo en la mano Ahí mismo Ahí mismo Y no Eh, qué bien Se pasa bien ahí Eh, se pasa bien That's nice Y es que se emborracha Lo tiran para el agua Tienen que virar nadando para atrás El día 3 El martes Vamos a celebrar en grande, hermano Vamos a estar ahí Celebrando en grande Y por supuesto Con tus canciones Con las canciones de otros grandes Que van a estar A participar también Durante la cena Vamos a tener al gran Jordi Y su saxofón Señor Hay sorpresas Amenizando Hay muchas sorpresas Usted puede ahora mismo Entrar a hinocontigo.com O llamar a qué teléfono Mi amigo argentino Al 347-896-5498 Todo comienza a las 7 de la noche Con Rafael Gruyón Cantando New York, New York Usted no se va a dar cuenta Dónde está Rafael Porque nosotros siempre Lo metemos por aquí Por allá Y de pronto agarra el micrófono Lo escondemos Y lo escondemos Y después sale cantando el tipo El Frank Sinata De los pobres Sí, señor ¿Otra canción con Nodal? Otra canción Pero deja preguntarle Jordi ¿Trajiste el saxofón? Siempre traje Siempre traje Con el saxofón Eso es igual que preguntarle Ese es su acompañante ¿Trajiste la voz? Y la suerte La ventaja del cantante Es que no tiene que estar Cargando con nada No, ¿eh? No, tú cargas con Este es mi instrumento Así Y tú llegas Agarra el micrófono Y sale Y los otros músicos Envidiándote Mira este tipo No carga nada Ni nada Y viene y canta Imagínate el tipo Del contrabajo, hermano De la tuba Ah Esa gente Por donde quiera Cargando esas cosas grandotas Tú sabes El animal ese Menos mal que las cosas ya Eran grandes Y las han hecho pequeñas Sí Pero el animalazo De contrabajo ese grande Cargar eso Y es que no tiene carro Cargar eso en un software Yo prefiero tener algo pequeño Que se vuelva grande Fíjate Ah, mira Buena idea Vamos a unos comerciales Vamos a vender habichuelas, hermano Cuando regresemos Vamos a tener una canción Por parte de Nodal Y después vamos a tener a Jordi Aquí vamos a estar hablando Con nuestro gran amigo Así que Ya nos vamos a unos comerciales Cuando regresemos Tenemos mucho más Aquí en Hino Contigo Saludos mi gente Desde La Habana 59 Aquí con Hino Gómez De Hino Contigo Con el señor Manuel Suárez Que además Tenemos muchas sorpresas Para ustedes Porque viene algo grande Que no se pueden perder Que nos tienen que acompañar El martes 3 de mayo Para celebrar un poquito El Día de las Madres ¿Verdad que sí? Sí, pero sin corredera Sin empujadera Sin nada de eso Atendiendo a los lindos Como ustedes se merecen Así que Es una perfecta ocasión Para traer a su madre A su esposa Y celebrar acá Con nosotros de los lindos Porque René Tú sabes lo que pasa El Día de las Madres Que es lo que sucede Tú llegas a un restaurante Con tu mamá Y hay una fila grandísima Dos horas afuera Esperando llegar Esto y lo otro Aquí usted va a entrar Va a deleitarse Con cuatro platos Donde escoger La voz de este señor Animando la programación Así que no se lo pierdan El día 3 de mayo Más información Me imagino que van a tener Aquí un teléfono Para que ustedes Nos llamen Aquí un teléfono Siempre le damos Todas las opciones No se pueden quejar Aquí van a llamar Para recibir toda la información Que ustedes necesiten Manuel, dígame algo Bueno, sí Los esperamos aquí A todos Aquí en La Habana 59 Como siempre Y más apoyando a Hino De Hino Contigo Que hay que ayudarlo Nos habla Hino Gómez De la radio y la televisión Recordándoles a todos Que debemos ya prepararnos Para votar Las elecciones Para alcalde de Union City Son el 10 de mayo Cuando llegue el momento Pensemos en todo lo bueno Que ha hecho Brian Stack Con la ciudad de Union City Sigamos por el buen camino Recuerde Podemos votar temprano En 10 diferentes localidades 3 días antes de las elecciones Respaldemos a Brian Stack Este 10 de mayo Votar es importante Pero votar por alguien Quien ha hecho las cosas bien hechas Es aún más importante Este 10 de mayo Vamos todos a reelegir A Brian Stack Como alcalde de Union City Soy Brian Stack Y apruebo este mensaje ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ey! ¡The Lonely Girl! ¿Cómo están ustedes mis queridos amigos? Esto se llama Hino Contigo Ustedes saben ya de qué se trata el programa Por dos años le hemos traído a ustedes la alternativa alternativa radial y también ¿Por qué no? Es televisión televisiva algo que soñamos una vez de hacer un programa libre sin sin restricciones sin dos o tres productores diciendo lo que teníamos que hacer sin meetings a las cuatro de la mañana sin reuniones sin reuniones pre-production and post-production y el post-production meeting ese era el que duraba hermano una hora y media hablando de cosas que pasaron ya en el programa y cuáles son las cosas que no se pueden repetir y el pre-production hablando de las cosas que van a venir al programa y cuando tú hablabas una hora antes del programa ya estabas cansado y ya cuando hacías el programa lo que querías era que te tragara la tierra Leo Vilches ¿Todo bien hermano? Todo bien acá la gente disfrutando Julio Ángel Ginny Oates Fabián Calla Anita Abril Trinidad La Rosa todo tremendo nodal no me lo pierdo dice Trinidad Trinidad de La Rosa hermano ¿Qué qué 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 manera de informarle al público acerca de Dubái ayer la mejor participación de Trinidad fue ayer la mejor que hemos tenido aquí y te voy a decir algo todo el mundo estaba hablando de de la de la blusa que tenía Trinidad preciosa aquí no las venden así I'm telling you no I've never seen a blouse like that beautiful eh ok nos vemos Richie Vega va para eh hacer el programa ahora mismo farándula farándula financiera tiene que ir pero nos queda todavía estamos acá estamos acá nos queda todavía el argentino inteligente y nos queda nodal ahí que está mirando que está mirando que está mirando y riendo párate párate nodal ¿qué qué nos vas a interpretar hermano? voy a a interpretarte un tema eh que fue eh 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 un primer lugar esto fue en el festival internacional de la voz oí la canción de Puerto Rico yo fui representando a los Estados Unidos en ese tiempo y este tema es de Vilma Planas oh ok se llama ¿cuánto te extraño? ¿cuánto te extraño? y cuánto añoro seguir tus pasos sin detenerme seguirte amando en silencio pero muy cerca de ti muy cerca de ti muy junto a ti el mundo entero recorrería y en cada paso mi amor te diera estoy enfermo de amor de amor y celo estoy enfermo de amor de amor por ti como quisiera besar tu piel como quisiera pudiera ser ser de tus besos ser de tu amor ser de tus manos me estoy volviendo loco de amor estoy perdiendo hasta la razón quiero morirme pero de amor entre tus brazos por ti por ti yo muero te seguiré no importa donde vayas amor yo quiero ser tu sombra y lo seré hasta que me ame me ame me ame Como quisiera besar tu piel Como quisiera pudiera ser Ser de tus besos, ser de tu amor Ser de tus manos Estoy volviendo loco de amor Estoy perdiendo hasta la razón Quiero morirme pero de amor Entre tus brazos Por ti, por ti yo muero Te seguiré, no importa Donde vayas Amor Yo quiero ser tu sombra Y lo seré Hasta que me amé All right Thank you Estaba yo casi llorando aquí Sentimiento Denle un t-shirt a este hombre Gracias, Nodal, hermano Ponlo ahí donde tú quieras El audífono Un placer para mí inmenso Y lo vamos a dejar con un señor aquí Que trajo Una bazooka Yo creo que viene de Ucrania Es un saxofón Yo pensé que era una bazooka Tremendo saxofón Tremendo saxofón Me dijeron que el tipo es un fenómeno Así que lo dejo en manos de Ino Te quiero mucho Y nos vemos el martes Si Dios quiere Dios mediante Yo caigo allí Aunque sea en paracaídas Pero voy para allá Vaya, un abrazo a todos A la audiencia Muchísimas gracias Y los radioavientes Los boletos están disponibles Ahora mismo Llamando al teléfono Que está en pantalla Y recuerden También entrando a Inocontigo.com Para la gran celebración La semana del Día de las Madres En Havana 59 En Munaki Estacionamiento Completamente gratis Cuatro platos Donde escoger Aperitivos Postres Vino Sangría Ustedes Se van a divertir Créanmelo Van a estar escuchando Gente de la calidad De Nodal Y también Jordi Va a estar con nosotros A quien le damos la bienvenida ¿Cómo estás hermano mío? Hey, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Lo agarraste Y va a arrancar ¿Cómo estás hermano mío? Música Música